Que el señor Coronel Osvaldo Valentín García Palomo iba a entrar a Venezuela los últimos días de enero para que se perpetrara el golpe militar contra el presidente Nicolás Maduro. Lo que pasa es que nosotros también lo sabíamos. Y también lo sabíamos porque resulta que a García Palomo, que había sido el organizador del golpe militar de mayo, logramos hacerle ver que se iba a alzar una unidad militar en la ciudad de Caracas. Resulta que el vehículo en el que se desplazó García Palomo desde que entró a Colombia hasta el estado Táchira y desde allí al estado Marina fue un vehículo puesto por los servicios de inteligencia venezolana. Y resulta que toda la operación de penetración del señor García Palomo a Venezuela fue una operación que veníamos siguiendo de manera estricta. Por eso, Borges se vuelve loco, Machado se vuelve loco, Duque se vuelve loco, este señor periodista que no me acuerdo cómo se llama se vuelve loco porque creían que en efecto iba a haber un alzamiento militar de unas unidades en la ciudad de Caracas y que lo iba a dirigir el señor García Palomo. Vinieron, cuando lo capturamos, les encontramos al señor García Palomo una serie de equipamiento en los vehículos en los que se desplazaba. Los brazaletes que iban a utilizar para los alzamientos de las unidades militares en la ciudad de Caracas, el armamento, los chalecos antibalas, los teléfonos satelitales que le fueron proporcionados por el señor Antonio Rivero en la ciudad de Bogotá, en Colombia, carnet de periodistas, carnet de inteligencia militar, etcétera, etcétera, que tenía el señor García Palomo al momento de ser capturado el día 30 de enero. Confiesa el señor García Palomo que tenían tres días para el golpe militar. Si lograban reunir las unidades militares con las que pensaban tomar varios puntos, Fuerte Tiuna, Aeropuerto de la Carlota, la interrupción de la red de comunicaciones alrededor de la ciudad de Caracas y el Palacio de Miraflores, este último fue abandonado como punto de ataque porque no consideraban que habían reunido la fuerza suficiente, pues iban a dar el golpe de Estado el domingo 27 de enero. Si no lograban reunir la fuerza para el domingo 27 de enero, las otras fechas previstas para los golpes de Estado correspondían al jueves 31 de enero o el día 3 de febrero, que coincidió con las locuras de estos locos, más también con todas las fake news que fueron publicadas en ese fin de semana pasado. Lo que pasa es que García Palomo fue capturado. Y además de que fue capturado, ha rendido abundante testimonio, son horas y horas y horas de testimonio voluntario del señor Osvaldo García Palomo, que además pidió ser sometido al polígrafo en todos los testimonios que ha rendido y en vista de la gravedad de las confesiones y los testimonios que rinde, solicitamos en razón de seguridad del Estado, en razón de que menciona los planes para urdir un golpe militar contra el gobierno constitucional de Venezuela, en razón de que menciona elementos de agresión contra el presidente constitucional y algunos elementos del magnicidio frustrado del pasado 4 de agosto, hemos solicitado a la Fiscalía General de la República que se nos permita mostrar, por razones de seguridad del Estado, a los medios de comunicación y al pueblo en general, algunos pocos minutos del extenso testimonio del señor García Palomo. Vamos a ver el primer video donde este señor García Palomo se presenta y hace importantes confesiones. Adelante. Buenas noches, soy el coronel retirado de la Guardia Nacional, o al doble en García Palomo, regresado de la FOFA en el año de 1987, integrante de la promoción batalla que será en el medio 2. Estuve 27 años en la institución, me fui a bajar en el año 2014, específicamente el 15 de abril de 2014 por propia solicitud. A partir de allí entré en contacto con, bueno, ya era mi amigo, General Rivero, Antonio Rivero, hice amistad con él cuando era como antes de ser urbano, y él era director de condición civil, abriendo todo el apoyo para establecer una red de comunicación importante en toda Caracas, que no existía en ninguna unidad de la Guardia. Gracias a él, nosotros teníamos eso. Y nosotros, en ese lazo, yo hice un contacto en Colombia, con un funcionario de la SIDA. Ese contacto me lo puso Antonio Rivero. En una conversación me atendió en una versión larga, lo que suelo preguntarme es sobre la Venezuela, sobre la situación, cómo marchaban las cosas, qué amenazas creíbles que podía estar cerrando para salir del gobierno venezolano. Y, bueno, ahí fue que le comenté lo que yo estaba haciendo. En Colombia, entré en contacto con este señor de la SIDA y con un señor Parcifal de Sola, con quien ya había tenido contacto en Venezuela. Allí aparece un personaje que es un oficial de la Policía Nacional de Colombia, cuyo nombre era Alejandro. Yo siempre lo conocí por Alejandro y él andaba de civil. Y, bueno, llego allí, me dan apoyo. Un apoyo en el sentido de que cuando pasé por la frontera me sacaron los pasaportes. Y yo empecé a hacer un trabajo de conexión. Claro, él la se ha firmado por teléfono, se la daba a él y la verificaban. Y militares, amigos de ellos, conocidos, etc. Y se logran armar un grupo importante, muy importante, para realizar una operación. En mayo, los objetivos que eran más grandes fueron reducidos. Hasta quedar, en dos equipos principales que eran la Carlota y toda la red de comunicación que bordea la Gran Caracas. Yo tengo entendido por dos fuentes importantes, muy importantes, tres fuentes, pero más que todo, que este trimestre se va a aprobar una decisión de carácter militar contra Venezuela. Esa persona es el funcionario de la CIA en que yo me reúno, que es su opinión, tampoco me ha dicho que a él le dijo el presidente Trump o el presidente del departamento de Estado, es su opinión. y una opinión de otra persona que no conoce a esta, pero que es asesor del pentágono y trabaja en Tampa. el coronel Lee me dice lo mismo. De tal manera que yo sí creo en esa persona porque todo el tiempo que hemos estado compartiendo casi siempre son precisos en lo que dicen. No hablan mucho, pero lo que dicen es. Entonces, yo pensé, yo dije, antes que los gringos vengan y ahora es un pequeño desastre que ahí es donde ayer todos estábamos embuidos todos por igual. Entonces, los fondos colaterales no jodan familiares, no hay gente muy querida, gente inocente. Entonces, yo dije, coño, si este, es más, yo se lo dije a la general. Dije, mira, hay una operación prevista para Venezuela. Pero, joda, vamos a resolver eso nosotros. Los mismos van a resolver militarmente, pero nosotros. Algunos elementos. En primer lugar, García Palomo se va de baja de la Guardia Nacional en el año 2014, inmediatamente pasa a Colombia, tiene contactos con Antonio Rivero, de quien ya está plenamente establecido que es un agente de la CIA, debidamente entrenado además por la Agencia Central Inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese contacto con Antonio Rivero, enlaza de inmediato a García Palomo con la CIA, con el agente de la CIA de alias Indiana, que es, pasa a ser el enlace de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana con este golpista García Palomo. Hay un elemento muy importante allí que se refiere y menciona a un empresario llamado Parsifal de Sola, que no le gusta que le tomen fotografías, es este empresario hotelero que está aquí. Señora Patricia Poleo, usted tenía razón. cuando usted denunció que Julio Borges y Parsifal de Sola estuvieron involucrados en el golpe militar llamado Golpe Azul Operación Jericó del año 2014 y que después Julio Borges permitió que se delatara a los militares que iban a participar en ese golpe de Estado conjuntamente con el señor Parsifal de Sola, usted tenía razón. Se dieron unas reuniones en un penthouse en un edificio de Altamira perteneciente a este señor de Sola y allí con los mapas de la ciudad de Caracas se establecieron los puntos de bombardeo que Julio Borges proponía para la acción militar en el llamado Golpe Azul de la de la fuerza de algunos de algunos oficiales de la fuerza aérea que tenían que bombardear el Palacio de Miraflores, la Asamblea Nacional, la Alcaldía de Caracas, el Consejo Nacional Electoral y el DIGESIN. Queda establecido la relación además de el señor García Palomo con este empresario Parsifal de Sola y de Parsifal de Sola que es uno de los financiistas, uno de los que le aguanta parte de la gran cantidad de dinero con la que cuenta el señor Julio Borges. Pero además se establece una relación directa entre el golpista García Palomo y un general de la Policía Nacional de Colombia de alias Alejandro. Ya tenemos plenamente identificado pero forma parte de la investigación que se está desarrollando en estos momentos el nombre y el grado de este general alias Alejandro de la Policía Nacional de Colombia que era el enlace de García Palomo con el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Ve cómo se está involucrado Juan Manuel Santos en el golpe militar de mayo del año 2018 que era el golpe militar que intentaba agrediendo a la constitución impedir que el pueblo se expresara en las urnas electorales el pasado día domingo 20 de mayo del año 2018. Ese golpe militar que implicaba el alzamiento de una serie de unidades con comandantes y coroneles estaba dirigido por García Palomo y además tenía el asesoramiento el apoyo de la Policía Nacional de Colombia del gobierno de Juan Manuel Santos y tenía el asesoramiento y el apoyo por parte de la Agencia Central de Inteligencia a través de dos agentes de la CIA que eran en enlaces con García Palomo alias Indiana y el coronel Lee que se encuentra ubicado en la ciudad de Tampa en el estado de Florida. Pero además menciona García Palomo confiesa que estos oficiales norteamericanos le expresaron que en el primer trimestre del año 2019 estaba previsto una operación militar contra Venezuela. Olvídense toda esa cosa de las operaciones humanitarias todo eso es una patraña todo eso es una mentira queda claro que la intención real de la administración de Donald Trump de John Bolton de Marco Rubio de Mike Pence es la agresión militar contra Venezuela y en un ejercicio de macabro nacionalismo García Palomo dice no, no que no maten a la gente de los gringos nos encargamos nosotros de matarlo que no den el golpe de los gringos nos encargamos nosotros de darlo y ahí es cuando logramos ensartarlo en la estrategia de darle entender que ya el golpe estaba maduro en una unidad militar en la ciudad de Calaqui por eso entra y por eso es capturada de Calaqui